¿Qué tal mis amigos? Es un gusto como siempre recibirlos acá en mi canal de YouTube Nueva tarde de pesca, acá en Playa Sunrider Pero como siempre digo, es mejor a la mañana o a la tardecita Ahora se levantó un viento sur, muy frío está, es un sudeste en realidad Muy poca agua, el color del mar no está clarito clarito pero medio verdoso Me está haciendo el aguante ahí el vecino Sebastián, que está tirando de playa Y bueno, la idea es hacer un tirito en la rompiente, a ver si aparece alguna burriqueta A mí me gusta más del lado, acá a la izquierda, como apuntando a Santa Clara Pero como les dije, muy poca agua Vamos a ver ahí cerca de las piedras allá en la punta, a ver si podemos hacer algún tiro Detrás de la rompiente, a ver si aparece alguna Pero las condiciones no están muy lindas, que digamos Así que bueno gente, vamos a ver qué pasa Como siempre digo hay que tener el anzuelo en el agua Para ver si hay pique Pasar un rato de relax Acá en mi querida ciudad de Mar de Plata Bueno amigos, acá en playa Sunriver, junto a Sebastián Vamos a hacer unos intentos Acá en la piedrita, pas la piedrita, la antigua, a base de la escollera Original de Sunriver Vamos a hacer un tiro ahí en la rompiente Un tiro corto de 20 a 30 metros A ver si aparece alguna burra Como siempre, traje los dos equipos, traje dos cañas Una de la Okuma Longitude y la Gamma Majin Todas las dos de 4 metros 20 Y en este caso la Gamma Majin como siempre la armo con el Daiwa Sea Line 30 Ahora después les voy a mostrar el aparejo Voy a poner un rulero cebador Para generar un poquito de atracción a los peces Ahora está soplando bastante viento Medio del sur, ¿no? Frío está Está en el sudeste Destemplado totalmente Pero bueno Como siempre digo La mañana es mejor Pero bueno Cuando no se puede, no se puede Así que voy a proceder a armar Y a ver qué pasa Y me hacía señas al surfista Que se iba a correr un poquito Puedo tirar las líneas Bueno amigos Acá pelé el camarón Y me voy a poner un poquito de seba Caballa En aceite Vamos a meterlo en el rulero Lamentablemente ahí levantó Sebastián Un montón de mugre ahí Que tapa todas las carnadas Por ahí son lugares Y después Si uno es un tiro más lejos Más cerca No está la mugre Pero bueno Ya La cosa ya está más complicada Porque todas las algas Se te pegan en el anzuelo Y bueno Y no te dejan Que la carnada esté Despejada A la caballa A veces conviene Cojar Un poquito de aceite Unos camarones Para darle Un poquito De condimento Listo Y a romperlos A los domitos Para que entren en el rulero La mía Tiene bastante agua Que larga el mismo Músculo De la caballa Aquí está el rulero Plomada de 150 gramos Con destrabe Simplemente le coloco Siempre conviene Tirar el rulero O hacer la pared Con el mismo lugar Así va creando un cebadero Esto tiene aceite No voy a hacer Un tiro muy largo El suelo El número 2 Se lo puedo atar Pero en este tiro No lo voy a atar Bueno amigos Voy a lanzar Encarno Los otros dos anzuelos Y bueno Voy a tirar una sola caña Por el momento Vamos a ver que pasa No está muy lindo Que digamos Pero una desaparece Aunque sea Una Una burriqueta O me conformo Con un pique Che Vengo por Vengo por el pique Éramos tan pobres No me pendientes No me quedo Nada más No me voy a ir Solo me Es que se va a dar O no me вопрос No me voy a ir Pero parezco de tener 2 metros de largo, no 2,20. Esto lo lancé ahí en la espuma. Vamos a ver qué pasa. Mira el tamaño. Pero hay señales, hay señales. Ahí está, lo que vinimos a buscar. Es una cromadita chiquita. Están. Vamos a devolverla. No pasa nada, ¿no? Pero vamos a tener un lindo pique. Pica fuerte ese. Ese pica. Acá el amigo Hugo Cornejo, directamente de Mendoza. Vamos a poner así que se vea con el sol. Mirá el vinito, un Gascon Malbec. 1300 kilómetros. ¿Qué tal? Un recorrido. Me quería conocer. Miren. Qué grande. Qué vinito. Que sigo los videos y la pesca aquí. Es fantástico. Y según lo que me dijiste, te fue bien. Por lo menos acá disfrutaste. Sí, sí. La verdad que sí. Y pescaste ahí en Punta Iglesia. Otro día atrás hemos pescado bastante. Mirá. No salió mucho. Pero ha sido la verdad que una sorpresa haberte encontrado acá. Bueno, che. Y no tenía que ver. ¿Por qué? Sabía que venía siempre bajando por acá. Ahí está. Yo vivo ahí donde está esa casita de piedra, viste. Sí, me parece que sí. Y acá el amigo vive donde está la Yola. Y tenemos otro que tiene una casa también. En la cueva. En la cueva. Y bueno. Y vas a seguir mirando ahí. He aprendido a tirar acá. Por lo que veo menos las cañas largas. Porque creo corta. No me olvido. Sí. Veo trajita una trucherita ahí. Ah, sí. Yo soy pescador de truchas. Claro. De río. Claro. Yo salgo mucho allá. Sí, sí. Pero me encanta la peque trucha. Esta es otra cosa. Es otra cosa. Pero me gusta. Sí. La verdad que le he pasado muy bien. Amigo. Y a mañana partimos. Dale. Que tengas buen viaje. Y un gusto conocerte. Y agradecido. Ves. Acá. Que lo disfrutes. El fin de semana le damos. Para un buen asado. No. Qué te parece. Nunca está de mago. Dale. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Cambiamos de lugar. Vamos a ver. Estamos miren. Casi ahí en la punta. Un poquito más de agua ahí. Queda derechito. Y aquí onda. Muy complicado. Voy a encarnar un langostino. un cubito de langostina muy complicado este camarón se lo voy a dejar y abajo otro langostino muy difícil acá amigos por las piedras, peligroso todas desacomodadas bueno, abajo le voy a poner langostino y ahora le voy a meter ceba y ahora le voy a meter y ahora le voy a meter todas piedras en punta todas piedras en punta aquí tenés una piedra que puedas pisar bien muy peligroso todo acá bueno, vamos a ver qué pasa qué difícil acá entre las piedras se mueven en punta desacomodadas lo único bueno estamos un poco al reparo nada más después es muy peligroso mira lo que es puede doblar el tobillo romper una rodilla cualquier cosa vamos a ver si vale la pena por una burri ahí el amigo de Mendoza cubito a ver con su truchera me está indicando a ver a ver estaban los gritos un bagre gigante un bagre mira el bagre que levantó vamos todavía mira el bagre crecieron los bagres me alegro mucho guardá con las puntas mirá que lindo bagre mirá que bueno está bueno te felicito ya está me diste el vinito te lo cambié por un bagre hice negocio mirá que bien muy bueno la caña con la truchera qué tal un bagre del atlántico qué bueno con una caña truchera qué tal bueno te felicito te felicito aparecen ya las pescadillolas la tardecita ahí Walter la mañana dice que salió bastante sacó unas cuantas pescadillolas y una pescadilla linda de 10 a 11 que salió bastante ya está que salió la tardecita te felicito subxcadillolas con la luz mantiene que salió y bueno 0 Gracias por ver el video. 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 Bueno, ya está. Gracias por ver el video. ¡Pedazo de pescadillo! Hermosa pescadilla levantaron ahí. De kilo. Fácil. Ahí se lo levanta. Miren que pescadilla. Son de las buenas. Increíble. Muy linda. Muy linda. Van ahí terminando. Mira la búsqueda. Este es el último tiro. Este es el último tiro. Con razón aflojó. Bueno amigos. Aprovecho de hacer el cierre. Bueno. Se cumplió el objetivo acá con Sebastián. Pescamos una burriqueta cada uno. La verdad. Es como que recién comienza la temporada se puede decir. Hay que estar atentos e intentar. Se dio otra más linda. Los muchachos sacaron. Pero... Pero bueno. Un rato a la tarde. Intentamos. Y bueno. Se cumplió. Como le dije. El objetivo. Con langostino. Utilicé la pareja. Un panterrote. Que usé el otro día cuando fui a la Laguna de los Padres. Este canzuelito anda muy bien. Este es de Flounder. No me acuerdo la serie. Pero es número 2. Ahí lo ven. Muy clavador. Así que amigos. Bueno. Seguiremos intentando esta pesca tan linda. La de la burriqueta. Y tan ricas que son. Yo la regalé. La que pesqué a un chico. Que le iba a comer. Ya se pescó. Pico a lo último. Y ya. Vamos a pegar la vuelta. Así que gente. Espero que les haya sido entretenido. El video. Cualquier duda o consulta. Como siempre. Estoy tratando de desenganchar el trapo que tengo enganchado acá. En el anzuelo. Bueno. Cualquier duda o consulta. Me escriben. A mi canal. Y encantado. Le daré una respuesta. Nada más. Y nos vemos en el próximo video. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.